Cristian Nodal cancela concierto en Argentina tras boda con Ángel Aguilar, fans de Casu habían pedido boicotearlo. El cantante anunció la presentación en junio, un mes después de separarse de la rapera argentina. El show de Cristian Nodal en Argentina ha desaparecido de la página del Movistar Arena. Cristian Nodal no se presentará en Argentina como parte de la gira internacional Palcora Tour. Hace unas horas, medios locales y usuarios de redes sociales han informado que el evento desapareció de la página oficial del Movistar Arena, sede del show que estaba programado para el 14 de agosto. La noticia ha sido interpretada en redes sociales como la crónica de una cancelación anunciada. En junio pasado, cientos de miles de seguidores de Casu convocaron a un boicot contra el artista mexicano. Nodal anunció su presentación en el Movistar Arena un mes después de hacer pública su separación de la sudamericana y días después de confirmar su romance con la intérprete Ángel Aguilar. Los veo este 14 de agosto, escribió Cristian Nodal en una historia de Instagram. Su invitación caló hondo en el ánimo de los seguidores de Casu, quienes creen en las versiones no oficiales que apuntan que el artista le fue infiel con Ángel Aguilar. Los rumores fueron alimentados por la propia artista mexicana, quien en entrevista para Hola. Américas definió su noviazgo como una segunda parte, no es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros. El efecto Casu, Gustavo Adolfo Infante intuye las razones por las que Nodal canceló su concierto en Argentina. Fans de Casu reaccionaron al anuncio de la próxima presentación de Artista de Regional. Cristian Nodal cancela show por su luna de miel, en la página oficial de Movistar Arena se deshabilitó la venta de boletos y el nombre del artista no lleva ninguna otra fecha próxima. Al margen del impacto que ha tenido la eliminación de la presentación, Cristian Nodal no ha emitido un posicionamiento oficial. Sin embargo, el cantante sonorense ha priorizado su vida personal por encima del trabajo. Recientemente, se confirmó la cancelación de una presentación en el estado de Nayarit. A los medios de comunicación y público en general, queremos dejarles saber que debido a cuestiones técnicas el concierto a celebrarse el día 2 de agosto de 2024 en Auditorio Amado Nervo de la ciudad de Tepic, Nayarit será cancelado, se lee en un comunicado emitido por Ticket de CTAR, el sistema de boletaje encargado del evento. Al margen de las especulaciones, la cancelación del concierto en Argentina comienza a ser celebrada como un triunfo de parte de seguidores de Casu, quienes asumieron como una afrenta que Cristian Nodal se presentará en el país luego de su controversial separación. Las últimas publicaciones de Cristian Nodal en redes sociales lo localizan en Los Caos, Baja California, donde él y su ahora esposa, Ángel Aguilar, disfrutan de su luna de miel. El efecto Casu, Gustavo Adolfo Infante intuye las razones por las que Nodal canceló su concierto en Argentina. El cantante mexicano fue criticado tras separarse de la mamá de Inti para casarse con Ángel Aguilar. Cristian Nodal aparentemente no se presentará en Argentina como parte de su gira internacional Palcora Tour. Esto se dio a conocer cuando el evento que estaba programado para el 14 de agosto desapareció de la página oficial del Movistar Arena.